Bien, ahora tomaré prestado un poquito de tu material super especial para que tus primos crezcan más rápido. Bien, así que queremos algunos genes de crecimiento extra de nuestra planta invitada. Veamos. ¡Ahí están! ¡Ah no! ¡No van a tocar eso! ¡Esa planta debe ser muy especial para ustedes! ¡Está en la máquina esa! ¿No quieres? ¡Eso es muy delicioso! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No regresaremos, ¿entiendes? ¡Suéltame! Diablos. ¡Vamos a curar al mundo! Todo Patch'd ¿Por qué? ¡Lo tenemos! ¡No más! ¡No! 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 ¡No!